Bienvenidos, vamos a comenzar esta nueva sección de Spring Security utilizando base de datos con JDC. Así es, primero con JDC y después vamos a tener otra sección especial para Ethernet con JPA. Por ahora vamos a partir con el password encoder. Necesitamos generar, encriptar algunas contraseñas de ejemplo que vamos a guardar en la base de datos para los usuarios. Para nuestros usuarios de ejemplo admin y Andrés o el que tengamos. En la tabla de los usuarios, en users. Bien, vamos a la clase de configuración de Spring. Spring Security Config. Recuerden que en una clase de actualización habíamos creado el bin bcrypt password encoder. Ya lo tenemos creado. Bien, lo podemos dejar acá en esta misma clase y utilizar, es decir pasar este password encoder mediante el método. Tal como lo hicimos acá. O bien, podríamos mover este componente, este método bin a otra clase de configuración. Por ejemplo, a msconfig. Lo importante es que estos componentes que se crean con bin estén dentro de una clase Configuration. Para el curso, para este ejemplo, vamos a mover esto. Lo vamos a quitar y lo vamos a dejar en msconfig. Bien, pero da lo mismo. Lo podemos dejar acá o allá. Ahora bien, como lo quitamos. Por ejemplo, si guardamos acá, obviamente va a marcar un error ya que no existe. El password encoder, el método. Justamente quería ver esta forma. Para que sepan que como lo tenemos registrado en el contenedor, lo podemos inyectar con autowitted. Entonces con autowitted vamos a crear este atributo, password encoder del tipo bcrypt password encoder. Ya lo tenemos importado. Password encoder. Entonces ahora inyectamos este atributo y se lo pasamos acá. Si quieren colocamos this, da lo mismo. Bien, guardamos. Bien. Vamos a quitar en la clase, por acá, el bin. El import del bin. Guardamos. Volvemos a msconfig y lo tenemos configurado. Bien, ahora nos vamos a la clase principal de Spring Boot. Y en el método run, recordemos que habíamos implementado command line runner. Una interfaz para un método run. Y acá vamos a generar nuestras contraseñas. A partir del 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro password de ejemplo. Vamos a inyectar bcrypt password encoder tal como lo hicimos en la clase Spring Security Config. Incluso lo podríamos copiar. Lo pegamos acá, justo debajo. Y podemos utilizar este bin, este componente para encriptar. 1, 2, 3, 4, 5. Con un for. Que partan 0 hasta 2. Que cree 2 password encriptadas. Bcrypt password encriptada. Bcrypt password. Igual, utilizamos password encoder. Punto encod. Y pasamos password. Por lo tanto, generamos dos contraseñas encriptadas a partir de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la ventaja de bcrypt es que podemos generar varias encriptaciones para un mismo texto. Para una misma password. Eso también lo hace bastante seguro y robusto. No siempre es la misma encriptación. Y vamos a imprimir en el terminal, en la consola, el password encriptado. Bien, entonces va a generar dos. Uno para admin y otro para Andrés o el que tengan. Guardamos y vamos a probar. Vamos a ejecutar, como siempre con clic derecho, Spring Boot App. Y acá lo tenemos, ¿se fijan? Dos encriptaciones. Vamos a usar esta primera para admin y esta segunda para Andrés. Por ahora, quedamos hasta acá. En la próxima clase, continuamos con crear el esquema de tablas para los usuarios y los roles en la ASEATO. La tabla Users y la tabla Authorities, respectivamente. Tal como había comentado, Bcrypt nos permite crear diferentes passwords encriptadas para un mismo texto, para una misma contraseña. En este caso, 12345, la cual vamos a utilizar para nuestros usuarios de ejemplo que vamos a guardar en la ASEATO. Nada más, nos vemos.